hola amigos bienvenidos a mi canal destino canadá lamentablemente la noticia que les daba en el día de ayer acerca de las modificaciones futuras y conversaciones que se daban acerca de los estudiantes internacionales se ha concretado en el día de hoy hace nada más que minutos estoy haciendo esta noticia al momento que ha salido por la relevancia y la importancia que tiene el gobierno de canadá a través del ministro de inmigración y asilo canadiense ha declarado las nuevas medidas y restricciones al sistema de estudiantes internacionales a prestar muchísima atención porque además de los cambios ya hechos el cual se mencionaba el doble de dinero el que tenías que contar para poder venir a canadá a estudiar ahora se han sumado medidas que podríamos llamar extremas y que van a afectar a una gran cantidad de aquellos que estaban pensando venir a canadá a través de esta vía de inmigración como les digo amigos recién ha salido la noticia aquí están en el torneo de los stars se los voy a dejar en la descripción del canal no me importa si me hacen un copyright o no es el primer lugar donde ha salido y ya se los quiero traer no va a ser editado este vídeo lo voy a subir así como está el ministro acaba de declarar que comenzando el primero de septiembre amigos el ministro miller anunció hoy hace instantes que se dejará de dar post graduate work permits pgwps a estudiantes internacionales que se gradúen de programas proveídos por aquellos partnerships que en conjunto instituciones públicas con privadas estas instituciones no calificarán más en el sistema para poder obtener un permiso de trabajo luego de graduarte en las mismas importantísimo cambio que va a afectar a muchísima gente además y esta es la parte más difícil amigos de porque sé sinceramente de que esto va a afectar a muchos para la mayoría de estudiantes internacionales que no estén graduándose en escuelas que sean profesionales en programas como medicina o abogacía las personas cónyuges no recibirán un permiso de trabajo para venir a canadá se ha terminado la adjudicación de permiso de trabajo a los acompañantes de los estudiantes internacionales amigos a partir del primero de septiembre de este año canadá no dará permisos de trabajo a los cónyuges de estudiantes que no estén graduándose o estudiando en profesiones como medicina o la legal abogacía estas medidas vienen con la confirmación de que canadá implementará un tope en los estudiantes internacionales los permisos de dos años como hacía yo se los traje en el día de ayer verdad amigos y hoy se los estoy confirmando ayer era una posibilidad hoy es una realidad lamentablemente donde se reducirá el número de estudiantes de permisos en un 35% esto es que se van a dar 364 mil permisos de estudio en todo el año a partir de septiembre primero recordemos que el año anterior en el 2023 se dieron 900 mil a permisos de estudio para venir residencias temporales para venir a canadá cada provincia a su vez amigos esto lo mencionaba ayer en mi noticia le será asignada un número fijo de estudios de permisos de estudios que será proporcional a su población cada provincia tendrá que decidir cómo la divide entre todas las instituciones autorizadas para tomar estudiantes internacionales como yo también lo comentaba ayer la provincia de ontario y la de british columbia serán las dos provincias que tendrán el mayor impacto verdad porque son las dos con la mayor cantidad de estudiantes internacionales y por tanto serán las que se encuentren más afectadas bueno aquí dice que una investigación del diario había llegado a la conclusión de que el crecimiento de los estudiantes internacionales se daba primariamente en los colegios públicos porque ellos ofrecían programas más cortos menores a los de las universidades en contrapartida con los colegios privados que todavía así proveen acceso al postgraduate work permit bueno y la razón aquí por la que ya no se va a dar el postgraduate permit a aquellos instituciones que son un conjunto de una un partnership de colegios privados con privados con públicos perdón es porque los públicos son pagados por los canadienses en los taxes y al ser en partnership el privado con el público el que tú pagarás al privado te daba acceso a tener el certificado del público el cual es algo que está fundado por los taxes que los canadienses pagan en lugar de ser a venir del dinero que tú estás pagando a esa institución en al menos 11 de los 24 colegios de públicos de ontario están al momento asociadas a instituciones por profit por que si hacen dinero verdad y bueno desde ahora en adelante estas 24 instituciones privadas no van a poder proveerte de un work permit luego de que te gradúes para así como hasta ahora había sucedido verdad como así había pasado hasta el momento bueno resumiendo a partir del primero de septiembre del 2024 aquellos colegios privados en conjunto con colegios públicos que hasta el momento daban un PGWP no lo van a seguir dando aquellas estudiantes que venían con un esposo cónyuge no van a recibir un permiso de trabajo como lo hacían hasta ahora si el estudiante que viene a Canadá no está enrolado en un programa como medicina o abogacía y se reduce se pone un tope que por el momento será de los dos años próximos en un 35% la cantidad de estudiantes internacionales que van a poder venir a Canadá a 364.000 en total por año a la vez de esos 364.000 se van a distribuir entre todas las provincias proporcionalmente al tamaño de las mismas en habitantes y las provincias mismas deberán distribuir esa cantidad disponible entre todos los colegios amigos unos cambios importantísimos sale más caro más difícil no vas a poder traer a tu esposa o esposo mientras que trabajen aquí a un novio o cónyuge vas a tener que traer más dinero a Canadá y van a haber menos cantidad de plazas disponibles para poder venir a estudiar a Canadá me pareció una tristísima noticia y además algo muy importante de traerles así que les dejo el link en la descripción esto ha salido hace minutos amigos hace 20 minutos que ha salido la noticia y ya se los estoy trayendo como siempre les digo para estar al tanto de los últimos cambios las últimas noticias lo más importante en el mundo de inmigración Canadá suscríbete al canal sígueme participa de la comunidad y entérate de qué está pasando así puedes tener en cuenta cuáles son los cambios que en qué manera estos te afectan qué cosas hay que hacer ahora bueno parecería que hay que mirar más entre los otros programas en conseguir una oferta laboral para eso mi programa Destino Canadá te ayuda en todo eso un saludo a todos muchísimas gracias por ver el video nos vemos bye bye